y largaron la quinta competencia es el premio ahora San Miguel que guay va saliendo el número 10 abierto Mr. Ville a cobrar un cuerpo medio de ventaja lo sigue el 12 Panforte a la cabeza viene avanzando por adentro rápidamente el 3 alejada al pescuezo viene quedando el 5 Cesara Dinoe al pescuezo mejora el número 2 Joel por los palos pasamos los 900 metros el 10 adelante Mr. Ville cobrando dos cuerpos lo sigue alejada a la cabeza en los palos viene corriendo dos Joel al pescuezo abierto viene corriendo por afuera el número 6 marcador puesto el cuerpo viene quedando por el lado exterior de la pista número 7 Prince Hopper pasamos ya el palo de marcatorio de los 800 metros a la punta el 10 Mr. Ville mantiene el pescuezo el 2 Joel medio cuerpo viene corriendo abierto número 6 marcador puesto a dos cuerpos viene quedando el número 3 alejada tres cuartos de cuerpos viene corriendo por el lado exterior de la pista 9 y Jabonita a cuerpo medio viene quedando el número 12 Panforte pasamos los 500 metros Mr. Ville lucha cabeza a cabeza con adentro 2 Joel están volcando el codo están haciendo su ingreso a la recta final lo viene haciendo abierto el número 6 por afuera marcador puesto cobrando medio cuerpo de ventaja lo sigue por adentro el número 3 alejada mejora el 2 Doc Joel por afuera viene corriendo Mr. Ville quedó a dos cuerpos abierto el número 9 y Jabonita castigando y viene avanzando desde el fondo el 13 olímpico en abierto humorista enfrentamos los 150 el 6 marcador puesto corre con dos cuerpos lo sigue el número 10 Mr. Ville va a ganar el 6 marcador puesto lo sigue el número 10 Mr. Ville tercero abierto corre Chesar Adinoy el 6 marcador puesto se impone 6, 10, 8 cruzaron el disco engañadio el 6 marcador puesto lo morro el número 10 jurídico en abierto no podían ver 1954 se volví es que nos avance ver en este caso lo que hace el número 7 Gracias por ver el video.